Música Estalizar la dignidad de la comunidad como un mirar de la sociedad forjando ángeles y miembros potenciales y ayudando a la mujer dentro desarrollar la creatividad en los jóvenes para el impacto social por medio de la actividad en el deporte Este 29 de octubre en IJ por el número 30 al Consejo de Bogotá Alianza de Vida